Bueno, ya tenemos aquí preparada la siguiente manualidad, se trata de unos imanes decorativos hechos con colcho de botella y bueno, pues Rubén lo va a explicar en unos segunditos. Gracias. Hola, bueno, antes de empezar con la manualidad, pues queremos dar las gracias a todas las personas suscritas al canal, a las que visualizan los vídeos y dejan sus comentarios, muchas gracias por estar ahí. Y en esta ocasión, pues vamos a hacer, como os ha dicho Iván, unos imanes decorativos, para ello vamos a utilizar tapones de corcho de estas bebidas espirituosas y ya veis, pues hemos cortado por la mitad el tapón y bueno, le hemos pegado un imán y este es por ejemplo un diseño que hemos hecho, el firmamento con la constelación de la osa mayor, muchas estrellitas y otro diseño que también hemos hecho es este, que es una pintura abstracta de un artista de mediados, bueno, de principios del siglo XX, que era holandés y es Piet Mondrian y ya veis que, pues es muy reconocible y seguro que habéis visto esta imagen, este cuadro en algún lugar. Y bueno, pues ahora vamos a hacer este imán decorativo con este tapón de corcho que tiene, como veis, una forma totalmente distinta y pues vamos a aprovechar esta forma para hacer otro diseño. Y pues antes vamos a necesitar el tapón de corcho que lo partimos por la mitad y pegamos ya con cola de contacto el imán y ya pues bueno, pues utilizamos los pinceles y las pinturas acrílicas para pintarlo y en este caso, por ejemplo, pues hemos combinado la pintura acrílica con un rotulador permanente para hacer estos detalles de las líneas pues con un poco más de pulso y que no sea más sencillo de hacer. Y bueno, pues las pinturas acrílicas en este caso van a ser roja y blanca y también vamos a utilizar unos perfiladores para los pequeños detalles y bueno, pues como veis, será muy sencillito. Ya veis lo que hacemos con este tapón de corcho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!